El sistema DIF estatal firma un convenio de colaboración con el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas que consiste en acercar a grupos marginados a través de unidades móviles diversas capacitaciones. Tenemos que cumplir en la marginación de la pobreza, tenemos que cumplir con los programas alimentarios, con los programas médicos y los recursos aunque son limitados tenemos esa creatividad y tenemos contemplado también sumar a la sociedad civil. En el marco del foro La Asistencia Social y los Sistemas DIF Municipales, la presidenta estatal Leticia Cuello señaló que con estas acciones marcan las políticas públicas sociales que integra el gobierno. Pues es relevante porque tenemos a los 122 municipios, a las presidentas para aplicar los lineamientos de acuerdo a la cruzada contra el hambre. El compromiso y la responsabilidad que hoy todos asumen es muy grande, es muy fuerte hacia la sociedad. Con la firma de este convenio ofrecerá herramientas para desarrollarse en computación, belleza, corte y confección y cocina. Paula Merino para Radio y TV Chiapas.